Miki y Emanuela del restaurante Living aquí en Palma de Mallorca. Miki, cuéntanos un poquito qué tipo de cocina haces aquí en Living. Bueno, nuestra cocina básicamente es mediterránea. Es una cocina natural, sencilla, que queremos expresar bien todos los sabores de la comida de los mediterráneos, nuestros mediterráneos sabores. Este año hemos sacado la carta, no tenemos más carta, tenemos un menú degustación del mercado de cuatro platos y era una forma para llegar un poquito y hacer frente a la crisis que tenemos este año. Entonces hacemos un menú de 20 horas con 50, masiva, y es un menú de cuatro platos y el menú es un menú que cada día, cada semana cambiamos y depende de lo que encontramos en el mercado, lo más fresco y lo más asequible de precio. Entonces es un menú que nosotros estamos evolucionando y proponemos que a la gente y la gente veamos que tiene una muy buena aceptación de la gente. Vale, estupendo. Lo llevamos ya cinco meses ahora y vemos que va muy bien y estamos muy contentos. Pues imagino que los clientes también, porque como dices, Emanuela, ellos vuelven, son clientes que vuelven. La verdad, sí. Y tenemos muchas veces clientes que repiten el mismo menú dos veces a la semana. Entonces esto está muy bien. Está muy bien, sí, nos da mucha tranquilidad. Es un menú que siempre podemos cambiar los productos, si a alguien no le gusta algo, si es alérgico, siempre tenemos otro producto. Y también si vienen dos veces a la semana, siempre le podemos cambiar el menú, si quieren. Y hoy, ¿qué ha habido en el menú? ¿Qué tuviste? Bueno, hoy tenemos un huevo pochado con una crema de parmesano, con unas verduritas salteadas. Sí. Tenemos un filete de doradaballo con arroz venere, es un arroz italiano con gambas y un consome de bocadante. Y después tenemos confit de pato con una crema ligera de chorizo y unas setas confitadas. Y como postre, una tartita caliente de chocolate con una crema de coco y quenjibre. Pues suena un menú degustación a 20 euros con 50. Está estupendo. Pues estamos apostando por esto. Estamos apostando que la gente pueda comer un poco de todo y con un buen precio. Vale, pues estupendo. Y Emanuela en la sala, o sea, el cliente se siente... Animo a los clientes, normalmente no tengo mucho problema porque nuestros clientes son muy flexibles y les gusta la idea de la sorpresa, digamos así, que nosotros le dejamos para ellos. A lo que no les gusta, normalmente siempre consigo convencerle a probarlo por lo menos una vez y muchos han vuelto exactamente porque después de la primera vez se han quedado muy satisfechos. Pues con el trato amable y el sitio y la cocina está estupendo. Intentamos hacer un conjunto interesante entre las dos cosas, que funcione bien la cocina, tanto como la parte de afuera que sea caliente y simpatia. Estupendo. Pues muchas gracias Miki y Emanuela. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.